Es la primera entrevista realizada dentro del metaverso a través de la nueva red de AT&T 5G. TechBee realizó este ejercicio en las instalaciones de AT&T México. Cabe recordar que el gigante de telecomunicaciones fue el primero en anunciar en México el despliegue de 5G en el país y conectar los primeros dispositivos a esta nueva red. Pero fíjate esta conversación, claro, estamos en la versión 1.0, ¿no? Pero imagínate, digamos, una donde yo pueda, por ejemplo, proyectar en este espacio un modelo a escala de algo que te quiera mostrar. El 5G lo que le da a las redes es una mayor capacidad. Y al incrementar la capacidad y no estar limitado a un entorno fijo, lo que le agrega es entornos de uso o ocasiones de uso. Hoy por hoy, para usar tecnologías de esta naturaleza, tienes que estar conectado a redes fijas. Con el 5G va a estar conectado a redes móviles con las ventajas de las redes móviles. Un Wi-Fi tiene algunas restricciones de cableados y otras cosas que no van a suceder en el 5G. Entonces, cuando combinas las nuevas capacidades de las redes móviles con esta realidad aumentada que lo que hace es consumir mucho ancho de banda para poder generar las interacciones, lo que tenés son nuevas ocasiones de uso. Imagínate que hoy por hoy, para que esto suceda, necesitas una computadora, necesitas unos óculos de alta capacidad, porque todo el procesamiento se hace por acá. Cuando el procesamiento se haga en la nube, quizás tus anteojos se vuelven los, tus anteojos normales se vuelven los vehículos por los cuales te puedes conectar al metaverso, o a la realidad aumentada. Entonces, esto lo que va a dar es un incremento de ocasiones de uso y una disminución del costo del equipo que vas a necesitar para acceder a la tecnología o a los usos. AT&T México anunció que pone al alcance de sus clientes la nueva red 5G en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El propósito de la empresa es que la red 5G esté operando en 25 ciudades del país a finales del 2022. De acuerdo con el Mobility Report 2021, se prevé que el mercado de 5G para Latinoamérica genere más de 28.400 millones de dólares anuales en ingresos para 2030. Y que este crecimiento impacte positivamente a todas las industrias del país a través de empresas que utilizan tecnologías potenciadas por la nueva conectividad. ¡Gracias! ¡Gracias!